Bueno, hola vlog Les apetiteo que tengo dos semanas de vacaciones Y después se viene el viaje de prom Entonces vine a pyme Estas semanas es demasiado a jugar, ¿verdad? Va a ser increíble Escuchen el mar Hemos venido un montón de gente con la playa Que no vienes acá Porque esta semana va a ser increíble Bueno vlog, estamos yendo al gimnasio Vamos a ir todas a las 4 de media Nada, seguiremos vlogando Hola vlog Bueno, les apetiteo Llegue el lunes y nos fuimos a broncear dos días seguidos Así que ya estamos un poco más bronceadas Porque estábamos blancas Hoy es miércoles Hoy es la noche Vamos a hacer algo Todavía no sabemos qué Y mañana jueves Sí, nos vamos a night en la noche Y supongo que éramos previas No sé El viernes es el cumpleaños de Aitana Así que va a ser increíble Va a ser lindo aparte El sábado es el cumpleaños de Cristina Entonces también bonita Juana Domingo y lunes tranqui Y martes otro cumpleaños Así que esa va a ser nuestra semana Iremos a febrero Bueno vlog Les cuento que vinimos a Que al ese cumple de los tacos Terminamos comiendo McDonald's y Popeyes Y después de esto Yo me voy a previar a night Y encima me tengo que cambiar Graquear todo Para previar y expulsarnos a night Yo no voy porque tiene que ir así Ale no va porque mañana tiene que ir al cole Entonces hemos pedido muchas cosas No sé cómo vamos a acabar todo esto Hola Hola vlog Ya estamos yendo a los previos para Aitana Y este día jueves El día jueves 21 de julio Empieza el cumpleaños Empieza la fiesta matrimonial ¿Ya llegamos? Hoy con todo Con todo Con todo Hola chicos El día de hoy Comenzamos el Shola Fest Ah Es para los dos Así que por favor Mañana se viene con todo Gente Chico 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Guau! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero siempre, arriba de algo, arriba de algo Hoy tengo una, mañana otra Para esta cosa como bien Sonrean 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 Gente, ya nos vamos Estamos esperando Y nos estamos la perra con mi Nuestras vans Y nada Nos queremos ir a todos Miren por favor a todos esperando a la vans Nos vamos todos juntos Chicas Llegamos Sí, sí, tiene llave Mañana, un nuevo día Mañana fiestas patrias Tenemos un almuerzo así, familiar Bueno, vlog, estamos en el almuerzo de fiestas patrias Hay demasiada gente Estamos con todos los tíos Me hice las uñas ¿Qué son? 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 Bueno, vlog Se acabó el vlog de PINEL Pero, mañana me voy a México con todas mis amigas Y estoy haciendo mi maleta Así que, prepárense para este vlog ¡Váyanos! ¡Fíbanse!